La Horda de Mongoles Cuando los espías del este nos dijeron que esas huestes habían destruido por completo al imperio persa, asesinando a sus ciudadanos y reduciendo sus ciudades a cenizas en tan solo tres años, nos dimos cuenta de que los habíamos subestimado por completo. Poco después, nosotros mismos enfrentaríamos el azote mongol. Nuestros hermanos, los kipchaks del este, pelearon con valentía, pero fueron derrotados y capturaron a varios de sus canes. Los mongoles enterraron vivos a los canes Kipchak bajo una tarima. Sobre la tarima, el comandante Subotai Batur se sentó a celebrar. Los mongoles dijeron que era una muerte honorable, reservada para los nobles y la realeza. Creo que estos mongoles son demonios malignos que fueron enviados para torturarnos. Ahora solo queda la parte oeste de nuestra antes poderosa confederación y así la gran Kumania se convierte en una mera sombra de su gloria de antaño. Sin embargo, uno de nuestros canes, Kotel, reconoce el peligro y está movilizando a todas las tribus para unirnos contra los invasores. Dejando de lado el orgullo, acudió incluso a nuestros acérrimos enemigos, las Rus, y les pidió unirse a la batalla. Es verdad que son hostiles con nosotros, pero la única otra alternativa es aceptar que los mongoles arrasen estas tierras y nos esclavicen a todos. Ojalá los príncipes de las Rus se den cuenta de eso antes de que sea demasiado tarde. ¡Suscríbete al canal! Gran Khan, no pude convencer a los jefes kumanos ni a los príncipes de Rus de pelear contra los mongoles. Tendrás que reunirte con ellos en persona. ¡Suscríbete al canal! ¡El río Nieper se pintará de rojo con la sangre de los jinetes tártaros y mongoles! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Preparen sus arcos y sus caballos! ¡Vamos a la guerra! ¡Estos mongoles se arrepentirán del día que pisaron el suelo con mano! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy viejo, pero aún tengo energía para una última pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tienes la bendición del príncipe? Muy bien, trae conmigo a tus guerreros y los sanaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los exploradores mongoles atacaron a nuestra gente y bloquearon una ruta de suministro importante hacia el norte. Acaba con el bloqueo y entonces hablaremos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cumpliremos nuestra promesa y nuestros soldados lucharán junto a los cumanos, al menos por ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! como pudimos. Ahora tenemos que destruir el campamento desde el cual opera la línea de avanzada mongola. Nómadas insignificantes no saben nada de asedios. Afortunadamente nuestros ingenieros construyeron arietes para derribar las fortificaciones enemigas. Cómo me gustaría torcer los pequeños cuellos de la gente arrogante de Ruz. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La imagen de nuestros ejércitos combinados marchando para enfrentarse a los mongoles en el campo de batalla era hermosa. Los rayos del sol resplandecían en los escudos de las Rus, en la armadura de los boyardos y en las corazas de los jinetes cumanos. Si esta inesperada alianza entre las Rus y Cumanía sabía mantenerse firme, tendríamos una oportunidad contra el azote proveniente del este.